Música Buenas a todos, aquí Riven y estamos en el segundo vídeo del segundo torneo de Warcraft 3 del CCA Y... ¿qué estáis viendo? Pues un pantallazo blanco ¿Por qué? Porque mucha gente me pidió que enseñara el proceso de selección aleatorio de los grupos Y ya tenemos los 20 participantes inscritos al torneo Hubo 21 pero el último tuve que quitarlo, lo siento Galwen porque ya no cabía más gente Y lo que estoy grabando es mi pantalla de PC Y aquí veis que me metí en una web que se llama askul.us o como sea Y básicamente lo que hace es, de una lista de nombres separados por saltos de línea Lo que hace es unirlos en grupos aleatorios del grupo de la cantidad que tú escojas Yo he puesto por dos porque es un torneo por parejas Y veis que estáis aquí los 20 contrincantes Quiero destacar aquí ya en este vídeo que si alguno de vosotros no aparece en el torneo Estáis fastidiando a vuestro compañero porque tendréis dos cosas que elegir O bien se juega uno contra dos o bien se descalifica ese grupo y automáticamente pierden la partida Así que espero que todos estéis activos aunque sea por respeto a vuestros compañeros Y que todos cuando estéis ya en vuestros grupos Pues que os dediquéis a... que sea vuestra cosa lo de reunir a la gente que se vengan a las partidas Que no se las pierdan, vamos Y bueno, le damos a Submit Y aquí están los grupos Vemos que el primero es Master Dog y Hormel Intoxicado y Killer Cocodeco y MagXD MagXD, no sé cómo se lee Víctor Lee y Altair Warrior y Rexer Extreme Lolior o Zicosernoso Buah, vaya par Nico y Geo Buca Bicho Bello es Super Dark Wolf y Godi Y Renbar y Caudal Y bueno, habéis visto que es completamente aleatorio Así es mucho más justo porque si no seguro que se unían los más potentes Los que más conocían las estrategias y los que ya eran amiguitas de antes No sé lo que estoy diciendo Y básicamente estos son los grupos Pero ahora me queda una cosa más que decir Y es que la estructura de torneo es un poco extraña Veis que aquí tengo un archivo de Paint muy rudimentario Y a primera vista esto es algo completamente extraño Que no se sabe qué es Bueno, aquí tenéis la lista de todos los nombres Que he ido apuntando en orden Está dos veces intoxicado porque no me he fijado Pero en la lista final no estaba dos veces tranquilos Y bueno, explico cómo funcionará esto del torneo Veis que hay 10 equipos Porque son 20 personas Y entre dos son 10 equipos Y la primera ronda son estas dos rondas Esta y esta Y donde lucharán por pares Estos dos equipos por pares Y estos dos equipos por pares Y solo saldrán 4 equipos ganadores de aquí Y luego estos dos equipos Que bueno, ya diré cuáles son cuáles Lucharán también entre sí Y saldrá otro ganador Por tanto tendremos 5 ganadores en la primera ronda Y quedarán 5 equipos fuera ¿Qué pasará con estos 5? Dado que no es un número par No podemos hacer una estructura similar Lo que haremos es un círculo de batalla La segunda ronda será un círculo Donde muchos equipos se verán de nuevo Será un emparejamiento al azar Y todos lucharán todos contra todos En un principio Y los 4 equipos con más victorias Saldrán a la siguiente A la tercera ronda Y por tanto un equipo El equipo con menos victorias Con la mayor cantidad de derrotas Saldrá fuera del torneo en la segunda ronda La tercera ronda será esta Donde habrá 4 equipos Que lucharán para escoger a 2 ganadores Que se enfrentarán en la ronda final Donde saldrá un ganador Que es el que no he añadido Y bueno, espero que así Entendáis más o menos esta estructura La subiré en el foro supongo Aunque ya veis que es un archivo cutre de Paint Y bueno, una cosa más que me queda comentar Y es que una cosa bastante guay Que seguramente os gustará a todos Es que cada equipo Ya habéis visto cuáles son Los voy a postar en el foro también en un post Cada equipo puede elegir su nombre Así que tendréis vuestros nombres Por favor no elegáis nombres demasiado Opsenos Ya sé que vais a elegir nombres opsenos Pero controlaros al menos un poco Que seguro que hay niños mirando esto Y no queremos Pervertirlos Así que nada Espero que os haya gustado este vídeo Y espero que todos participéis De forma activa en este torneo Y ya sabéis Si queréis inscribiros Ya no se puede Se han acabado las inscripciones Pero probablemente en poco tiempo Tendremos otro torneo Bien de Warcraft 3 Bien de parejas Bien de otro juego Quién sabe Tenemos bastantes torneos en la comunidad Y bueno, espero que este avance a buen ritmo Y que todos nos divirtamos Que eso al fin y al cabo Es para que lo hacemos Y como siempre Dadle like, favorito Y suscribíos en el canal O como os plazca Hasta la próxima Shum